Bueno, no voy a dar muchos detalles, diciendo, como expresado por el concejal que me presionó, considero personalmente que el trabajo del concejal Krasensowski como presidente del cuerpo, personalmente considero que fue buena o favorable, así que yo no podía volver a, que era solo primera del concejal Krasensowski para presidente. Krasensowski